...para contar un cuento, así que les voy a pedir que nos acertemos un poquito. La cuestión es así, vamos a hacer un pequeño ejercicio y es mirar a quien tenemos al lado, así que vamos a mirar a quien tenemos al lado, para que sepamos quien hay, porque muchas veces no nos miramos. Y después que lo miremos, lo vamos a tocar, o sea, toquenlo, pónganle la mano así, anímense. Ahora, después de esto hicimos un ejercicio, ahí hay alguien, ahora les voy a pedir que nos separemos un poquito, que salgan del lugar donde estaban recién, ahí no hay nadie, en este momento. Y los cuentos generalmente empiezan con había una vez, y había una vez lo decimos para recordar que ahí había alguien que ahora no está. Entonces los cuentos traen en la palabra al lugar a los que ahora no están. Y cuando contamos un cuento sobre los desaparecidos, decimos había una vez, porque en realidad decíamos que estén, y ya no está. Y había una vez un país donde los colores paseaban por las plazas y por las calles. Donde los guardapolvos de los niños en las escuelas eran blancas, pero la ropa que llegaba abajo eran amarillas, verdes, coloradas. Los empleados de las fábricas salían vestidos con colores, porque era un país donde había laburo, y donde hay laburo hay alegría. Y donde hay alegría hay colores, porque hay fiestas. Y había una vez un montón de estudiantes, y los estudiantes son coloridos. Hay muy pocos estudiantes que se visten de negro. Recordemos algunos, y va a ser muy fácil darnos cuenta. Y de pronto en ese país se produjo algo muy raro. Y es que hubo un golpe. Y los golpes dejan marcas, y las marcas se tornan negras y oscuras. Y se vuelven marrones. Y de pronto, todos los colores que llenaban las plazas, empezaron a desaparecer. Esos colores se fueron extinguiendo. Muchos se los robaron. De esos colores nacían otros colores, más chiquititos. Los amarillos de los jilgueros, de los pajaritos, y también se los robaron. Porque lo peor que le puede pasar a la sociedad, es perder la alegría. Y la alegría viene de los colores. Esa sociedad se tornó muy oscura y muy negra. Hasta que un día, un jueves, y no es casual que haya sido un jueves, a las nueve de la mañana, los pañuelos blancos comenzaron a marchar. Y del blanco nacen todos los colores. Y costó y no fue fácil. Y no fue fácil y no fue extraño tampoco que esos pañuelos blancos los portaran mujeres. Y esos pañuelos dieron vuelta en una plaza. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y más vuelta. Y cuando uno mezcla los colores, da vuelta, para que se armen nuevos colores. Y de esa plaza, nacieron los primeros toques de nuevos colores, que permitieron que en este país, de alguna forma, un pequeño arcoíris se comenzara a notar. Que empezara a haber esperanzas y sueños. Porque eso es lo que necesitamos como sociedad. Esperanzas y sueños. Y si hay algo que les tenemos que agradecer a las madres, es habernos devuelto, en cierta forma, la alegría, a pesar de su inmensa tristeza. Muchas gracias. Gracias.